bueno como no hice una introducción para mostrarles el desfile de las candidatas a reina del departamento de sultán esta base del salud cuídense y suscribanse apoyen estamos con todo y la alegría se desporta una nueva vida dos años de estar padeciendo aislamientos dos años de estar recordando únicamente que la vida vale lo que pesa pero cuando se es un soluteco de corazón ahora ahí en la cancha tendrá ustedes la oportunidad de ver esta en la cancha esta es una de las dos vamos a hacer Y el tiempo a aprovechar Cuando no es una energía Alocar la felicidad Hay que trabajar Y vivir en paz No esperarte No hay que trabajar Para realizarte Por el Chaype No hay que trabajar No hay que trabajar Buenas tardes Cerro La de Polina La de Polina La de Polina Está bien Ahora la carne se va a cuchar la carne 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 con los frutos la carne la carne la carne que ambiente que ambiente más espectacular que les comparto desde el departamento de Don San que te ha parecido las casosas? bonita nombre no podía faltar yo a esto amigos nos encontramos en el desfile de la elección de la reina de un brután para las fiestas patronales del año 2022 que se renueva ah eso que es ahí donde las pelas se van y 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 los invito a que pasen por mi casa por favor se me acumula demasiado la basura se me acumula demasiado la basura bueno ya les mostramos este espectacular recorrido de las carrozas nos nos vemos para el desfile de correo vaya hasta la vista